Nada de ti me daba lo mismo Desde el momento en que te conocí Hablando de amor y de los sentimientos Tú parecías no verte feliz Nada de mí será lo de antes Todo empezaba a cambiar de color Te vi con la forma de tus movimientos Ese deseo de llamarte Junto a mí tú verás que no existen las penas Que se alejan las dudas de tu corazón Que vuelves a sentir que hay un mundo mejor Conmigo estás a salvo, contigo estoy yo Nada en los dos era suficiente Cuando imposible resultaba amar Buscándonos siempre como adolescentes Para besarlo sin miedo a amar Y es que en tus ojos me entrego a la vida Y a todo aquello que me guides tú Mi cuerpo en tu piel El calor de tu voz Y en medio este deseo de amarte Junto a mí tú verás que no existen las penas Que se alejan las dudas de tu corazón Que vuelves a sentir que hay un mundo mejor Conmigo estás a salvo, contigo estoy yo Junto a mí tú sabrás que no mueren los días Navegando por mares que llegan al sol Que vuelves a sentir que hay un mundo mejor Conmigo, contigo Junto a mí tú verás que no existen las penas Que se alejan las dudas de tu corazón Que vuelves a sentir que hay un mundo mejor Conmigo estás a salvo, contigo estoy yo ¡Gracias!